Insólito, pero según Tolentino, Ramón Tolentino, todo el que entrevistó al de la CRB, Capricornio y varios más, serán sometidos a la justicia, según Tolentino, porque supuestamente violaron algunos códigos penales, judiciales, pero él fue al Canal 5 y lo entrevistaron y hasta como una comedia hicieron con él. Él fue a... También lo subió a cantar a la Hazard, a cantar y a... DJ Adonilo también le hizo cor públicamente, hizo como un dúo con él, no sé, algo así parecido públicamente. Entonces ellos también lo van a someter a la justicia. Yo no le veo pie ni cabeza a eso, que someter a... Porque entrevistaron... Eso no tiene sentido. Bye.